Vibraciones del sur, aguas desde lo alto, necesitan sanar Con ellas el perdón, mas mi escucha es tan débil, tan bien he de sanar Con ellas el perdón, aun si grises o rojas, nunca paran de dar Vibraciones de luz, para todos mis hermanos, para volver a empezar Alta niebla del sur, milagro de este suelo, siempre enfrente de mi Alta niebla del sur, milagro de este suelo Alta niebla del sur, milagro de este suelo, siempre enfrente de mi Gracias por ver el video. Desde la tierra, nuestra tierra, aún nos queda una oportunidad de escucharte y entregarte todo lo que hay para dar. Desde la tierra, nuestras manos que anhelan dar lo mejor de ser. Desde la tierra, nuestra tierra, aún nos queda una oportunidad de escucharte. Desde la tierra, nuestra tierra, aún nos queda una oportunidad de escucharte. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.